Un día estoy janeando por Instagram, noto que estos panas hacen un lanzamiento de un tema, yo los llamo y les digo, bueno, detrás de estos tres panas hay una gran historia y yo quiero básicamente sentarlos. ¿Por qué? Porque este canal de YouTube, vamos a empezar porque yo hago los mensajes de los cojones, porque se llama Molucco Debe, eso es lo primero. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le dejas la campanita y en la caja de comentarios pues tiran la tuya. Ok, vi este lanzamiento, nadie me dijo nada, y entonces yo digo, espérate, espérate, no todo es reggaetón, no todo es música urbana, no todo es Bad Bunny, no todo es Karol G, hay vida más allá. Así que detrás de estos tres panas hay unas grandes historias, por separados y juntos, pero ellos decidieron hacer un tema juntos y yo quiero entrevistarlos. Pero esta entrevista va a ser, va a ser cool. ¿Por qué? Porque la voy a mezclar con música. Mientras hablamos, le voy a meter música. Estos tipos acaban de montar allá afuera su banda, el bandón de la madre. Así que ya tú sabes. Y se va a escuchar cabrón, no es que se va a escuchar distorsionado. No porque aquí nosotros nos catenemos el gato, aquí está un sonidista que nos está cobrando y toda la vuelta. Así que van a cantar más de una canción. Los voy a presentar aquí, están conmigo. Juancho, Josef Fonseca, Mari, Manuel. ¡Un lleno de obra! ¡Aplausos a tu plata! ¡Aplausos! ¡Gracias, gracias! El estudio está lleno, poño. Una timidez, cabrón. Es el frío. El aire está duro. ¡Demelo, Juancho! Nos traemos los fans, eran los fans. ¡Fanáticos! ¡Oye, yo! Estamos los patronales, Ponce, ayer. Estamos los patronales. Papi, mira ahí, nosotros montamos aquí, están las picas, están las picas, están... Estaban preguntando dónde está la barra. ¿La barra? Sí, sí. Estaban las barras allá afuera. No fui yo. Yo pregunté dónde están los pinchos. Pinchos. Los pinchos, con P. ¿Dónde están los pinchos? ¿Dónde están los P, de pinchos? Con P, con P. ¿Cómo están corridos? Cambié de adicción. Súper bien. ¿Cambié de adicción? ¿Cambié de adicción, Mari? Sí, y ahora son los pinchos. Ahora son los pinchos. Muy bien. ¿Te gusta con pancito arriba o sin pancito arriba? Claro, siempre el pancito. Ok. Y la salsita pa' moja, pa' moja. Pa' moja, pa' moja, pa' moja. Muchachos, qué bueno tenerlos aquí. Gracias. Yo creo que son tres carreras sumamente exitosas dentro de la música. Obviamente estando en primer plano con el micrófono de frente y también detrás de muchos cantantes y muchas cosas chéveres. Vamos a empezar, vamos a hablarles juntos, aunque vamos a... Quiero que canten la canción, cabrones. Claro, claro. Si no se nos olvida. Porque todavía no la tenemos. No, pero es un ensayo. Lo ensayaste, ¿verdad? Lo ensayamos anoche, pero era tarde y estábamos ahí. Pero va a quedar bien. Pero va a quedar bien. Tranquilo que va a quedar bien. Eso se va bien el ensayo. Eso va a quedar bien. Yo vi que Manny subió un cantito en su Instagram. Estabas perdido, cabrón. Bien duro. Jame lo dijo. Estaba perdido. ¿Qué tan difícil puede ser coger una canción nueva en un ensayo? ¿Es difícil? En mi caso, cuando me la envían, que está ya masterizada y tal, bueno, me la vas enviando por partes, la voy escuchando mucho, 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 hasta que me canso de la canción y después tiro el CD y no la escucho más. Pero esa es una de las que me ayuda y también escribirla. Escuchándola, para, escribe. para que eso también eso lo hacía yo con cassette la detención ok cuando viéndonos atrás los cassette pues paraba el cassette le daba rewind y volvía y iba escribiendo entonces esa es la forma para mí más fácil de aprendérmela de verdad qué difícil era antes con el jodido cassette ¿verdad? así mismo no cuando le dabas para atrás con el lápiz con el lápiz sí con un lápizito dale dale cuéntenme tres segundos el lápizito es que esta generación nueva no sabe la mierda que nosotros lo pasábamos ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ahora Spotify ahora es con el dedito para atrás ok chévere una cosa bien sencilla no y que están todas las canciones ahí en las diferentes plataformas o sea tú las tienes todas tan fácil que antes para tú tenías que tener un catálogo de CD y antes de cassette o long plane entonces si tú querías dedicarle una canción a alguien le tenías que recomprar el CD o enviárselo qué sé yo dárselo era mucho más complicado pero no era la estiva de CD era el polvorín que tenía que limpiar también tú sabes que lo solo ya está hablando en radio en el programa que hay siempre gente de la vieja generación que dice yo no cambio la vieja generación por la nueva generación y yo me la sabes que cagate en tu madre te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa y te voy a decir por qué no hay nada mejor que tener todo aquí en el teléfono yo no cambio nunca Spotify Apple Music ni nada de esta mierda por la estiva de CD eso es simplemente porque tú no viviste la época de Spotify bueno la estás viviendo pero hermanos no es nada mejor que hacer un search pero voy a aparecer la canción que te da eso siempre pasa cuando yo era chamaquito mis tíos decían que la música y eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo la música de antes era mejor que la de ahora y yo te estoy hablando que lo que había era merengue y salsa claro y baladas y rock y americano pero este siempre ha pasado siempre la gente siempre dice que la época que vivió era mejor que la que hay ahora no solamente en la música yo pienso también en el periódico antes el periódico uno tenía que esperar a que llegara el chamaco que lo traera y ahora uno se mete y ve primero lo que está pasando pero hermano yo me he enterado de los Squares te lo digo porque yo tengo un tío que siempre peleaba conmigo tú vas a seguir pagando mensual por ese periódico métete qué no yo soy déjame a mí quieto muchacho ahora tiene el cuello ahí doblado se pasa a ir y obitín te quiero bueno leer el periódico también era como medio mierda porque tenías que leer un montón de cosas que ni te interesaban no le leía lo pasaba simplemente pero yo hermano yo tampoco cambio el hecho de leer el periódico como se lee hoy tú lees las noticias que realmente te importa ese flow ese swing de por las mañanas tú sentarte con tu te haciste café y eso es bien hasta para el baño es bien de todo de los 55 para adelante el 60 hasta para el baño es más cómodo uno tiene que para el baño el baño cagando tú estás haciendo así scrolleando en el baño cagando papi pero antes en el baño cagando tú así en el periódico regado entonces te terminaba los murlos llenos de tinta negra porque ¿entiendes? yo me tu miraba para el lado no había papel en serio te limpiaba el culo con la primera plana con la primera plana y esperar que no fuera Manny Manuel hombre no te cagaba en mi madre te cagaba en mi literalmente 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 bueno en verdad yo no cambio la época de antes es cool pero la época de ahora también es cool o sea no me venga no me venga con esa vuelta de que no está cool yo creo que es que nadie extraña lo que no conoce pero cuando ya tú lo tienes se los extraña así definitivamente eso es un brazo de nosotros eso es un brazo el teléfono así tú se ha metido ahí mami tú se ha metido ese teléfono yo siempre tengo tu radio y cuenta de internet la manera es mía la red es mía la manera es jay pero tú no ves Instagram tú no escroleas es bien poco es bien poco y ese DM y ese DM el DM estuvo caliente un tiempo pero ahora como estoy en Junta y estoy ahí con con ah tienes evito ah sí lo veo aquí lo juro entonces pues estoy más tranquilo y además ya la edad como que no te permite ser tan bellaco como antes como que esa intensidad va bajando ¿y los peles? ¿qué pasaron con los peles? ah los peles ¿sabes qué? se lo dije al doctor mío de cabecera precisamente el de cabecera que necesitaba los peles que hace tiempo no chichava que necesitaba los peles ¿en serio? sí estoy una hace tiempo pero realmente no me hace falta es como que uno va perdiendo como la no sé el líbido es lo que se llama sí el líbido pero hace tiempo ya no te hace falta hacer un amor no es que no me haga falta es que no es con tanta intensidad no es con tanta intensidad y pues cuando sucede sucedió chévere lo disfruto pero no es una cosa que estoy en en Tinder Grindr estoy en Grindr en una época Grindr era mi aplicación favorita pero ya no ya estamos en otra época pero estás controlado en la bellaquera sí estoy más controlada entonces ya Grindr lo borre ok pero tengo tengo Instagram ¿tienes pareja? seguro porque tengo pareja ¿tienes pareja? aplauso por favor no todo es negativo en la vida exacto que bueno te veo te veo te veo mejor gracias te veo mejor Joseph Fonseca Manny Manuel ustedes los dos estuvieron en los sabrosos del merengue sí así es mira que no me lo he despegado no me lo he despegado ahí está muy bien ok yo quiero yo quiero ser honesto o sea tú sales de los sabrosos y entra Joseph ¿verdad? ¿correcto así? a los dos años entre ellos antes de Joseph vino Edu Alpagua creo que Wilson pasó por ahí también entonces entró Joseph exacto ok y Christian ¿por qué entró? oh Christian era de MDO ajá no de de menudo de H2O H2O de MDO te lo has cambiado aquí está bien no importa era un grupo de esa era la época donde usaba Grindr yo seguro que tú te darías a Manny Manuel en esta colaboración hermano si hubiéramos hecho la entrevista primero yo voy a Manny es mío esto está bien cabrón esto está bien cabrón ok tú entras dos años después de Manny ¿cuáles son? ¿es correcto que las instrucciones del dueño del grupo era imita a Manny Manuel? sí ¿qué tan encabronante puede ser tú teniendo este estilo y que venga el dueño del grupo de los sabrosos del merengue y te diga ok chévere llevamos dos años sin Manny Manuel esto no está bien o sea la banda continúa y eso pero le hacía falta la voz para los temas de Manuel que eran los temas románticos y entonces pues ¿qué sucede? en ese tiempo tú estás desesperado por estar los sabrosos del merengue los que vivimos en esa época eran los sabrosos del merengue era el principio de la historia del merengue aquí en Puerto Rico pues uno desesperado pues tú lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer y tenía que cantar este si pudiera entender porque tanto cambiaste mi vida y borrásteme ayer o tenía que cantar sutilmente te fuiste metiendo en mi corazón en mi corazón despacito te fuiste enredando en la red de tu amor la red de tu amor y entonces pues me tocó hacerlo y hasta que llega el punto que que él ve que no funciona él está limitando a Manuel y pues ahí pues grabo no lloraré que es mi primer como mi primer no lloraré no lloraré resistiré aunque me muera de dolor y entonces de ahí en adelante pues yo ahí me despego prácticamente pero a ti Manny cuando escuchaste a Joseph tratar de imitarte porque son las instrucciones del dueño del grupo ¿te molestó? no me sentía mal por ello pues yo sabía que esa no era la fórmula la fórmula no es el tipo tuvo sus momentos sabrosos que venga una voz bonita que pueda cantar temas románticos y eso es lo que yo siempre decía que pueda cantar temas románticos y cada cual tiene su estilo pero cuando escuché a este hombre cantar yo dije este tipo no debe estar invitando a nadie él tiene su propio sello era una cosa fuera de este mundo el range que tiene el sentimiento las lágrimas yo dije este es el que es ¿qué tanto se encojona el dueño de los sabrosos del merengue como tú te fuiste? bueno se molestó primero bien chévere pero después yo le dije pues yo había hecho un disco con él que se llama Manuel especialmente para ti estando dentro de los sabrosos eso fue casi la polémica que me hizo salir entonces ya me habían hecho el acercamiento en RMM y yo le dije a Toño Matraco mira coge ese disco Toño Matraco Toño Matraco el dueño de los sabrosos para el descanso entonces le dije quédate con ese disco hazlo con ese disco lo que te dé la gana pero dame la libertad por favor y él pues ah que chévere tiene una visión que yo no sabía y solo lo hice en bolero en trigo lo hice en salsa lo hice en pop tú no cobraste nada nada porque ya tu release te lo dio a cambio de los derechos completos de ese disco y ese disco vendió un montón inclusive en el disco de salsa yo salí como solista antes de entrar a los sabrosos él me puso salimos salió Manuel en salsa no podía utilizar Mani Manuel y le puso Manuel en salsa con Ben Isabel un artista dominicano que falleció y Joseph no me llamaba Joseph Fonseca y yo salgo con hincho o chamaquito sin barba y ahí yo estoy en ese disco de casualidad de Manuel en salsa que dio un palo de los pastores porque ese disco Manuel en salsa fue un palo porque él velo que Manuel no había grabado todavía el segundo disco estaba con Rey de Corazones y el próximo disco no lo habían grabado entonces él vio el espacio y metió el disco de Manuel en salsa y dio el tablazo ah míralo ahí si lo tenemos cómelo en pantalla yoito cómelo en pantalla por cierto carátula fea con cojones pero carátula fea que carátula más fea por eso son las carátulas más feas de esos las de Toño Josario están bien puñeteras pero es por él yo te amo y ves la adoro pero ustedes saben que estaban bien puñeteras pero eso pasa con los moños y ves así las de Caris las de Caris tan feas cuando vaya a encarar a tu lado me la van poniendo ahí poco a poco sigue Caris para que tú veas al flaco con la ceja muchachos y yo con flasto cabrón eso está bien oye voy a hacer una nota empezamos no les pasa que de repente tú sabes cuando empiezas cumpliendo años y de repente empiezas a hablar de temas y empiezas en cada oración y dices soy con Fulano que el par descanse y empiezas y mencionas como 5 personas que ya murieron y uno te dice te pasó en uno hace poco yo me di cuenta no no ahora que el par descanse no 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 que el par descanse todo el mundo mira papito el bello también ahí te estoy diciendo mira esa carajola mira Juancho que lindo Juancho lo mejor que te pasó fue que te quedaras sin pelo porque ellos no eran cari ellos eran no te estoy diciendo parecía un clavo de vía un clavo de tren de esos ya lo viste para el carajo oye eso fue en 1996 95 y esa fue en 93 que temas estaban en ese disco Juancho esa nena no me quiere nada esa nena me hace sufrir y me rompe el corazón 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 tú sabes lo que pasa yo siempre digo esto en todas las entrevistas los reggaetoneros no me quieren porque dicen que yo no soy de su mundo que me importa un bicho saber el mundo del reggaeton porque al final es el mundo que vive de la puta gana y yo no estoy pidiendo que me haces el reggaeton ni trapeo ni nada de esa mierda yo simplemente hablo y tú te quieres estar conmigo bien molusco no llora molusco factura el merengue el merengue el merengue este mamabicho este cabrón oye el tirapol de punch ya molusco no llora ya molusco factura oye y la realidad del caso es que para mí esto es un curete porque yo creo que esta entrevista hay que hacerla cuando usted está en vivo cabrón y ustedes siguen vigentes ustedes siguen tocando entonces para mí esto es un curete porque en la época de los 90 el merengue estaba bien pegado y a mí me encanta el merengue yo lo consumía en serio ni los merengueros me quieren nada porque no hay merengue nada porque ahora estoy el reggaetonero cabrón me encanta todo me gusta la bachata me encanta todo Cariz tú arrancas con Cariz yo arranco con Cariz en el 1995 una banda de escuela una banda de high school que se reunían fuera después de high school en una marquesina haciendo música entonces Ramón Rivera que es mi tío pues entonces nos une y ahí ya él tenía ya él traía otras orquestas yo salía en los talent shows imitando a estos dos que están aquí yo también imitaba a los sabrosos porque ellos salen un poco como era Fiera Callada o las de Joseph no, no, no yo era el bailarín yo era, ¿cómo se llama? Flaco, el Flaco no, no, no el de ustedes Reinaldo, el Flaco ah, Reinaldo Reinaldo pero entonces me acuerdo los imitaba ahí imitaba a límite porque ellos sí ellos empiezan varios años antes ¿verdad? Carizas salen en el 95 y ustedes están hablando los sabrosos el comienzo del merengue en Puerto Rico como la primera orquesta puertorriqueña fueron los sabrosos del merengue que era todos todos los músicos todo el personal era puertorriqueño porque Yo Sistema y la Patrulla era una combinación entre dominicano y puertorriqueño y los hijos de Puerto Rico igual eran dominicanos puertorriqueños y había una esa combinación pero esa orquesta autóctona del centro que nació en el centro de la isla fundada por Antonio Rivera Toño Matraco eran los sabrosos los sabrosos del merengue nosotros te voy a decir Manuel entró como tres años después de que se fundó Los Sabrosos más o menos y tú entré en en noventa noventa y uno yo me gradué en noventa y uno noventa y tres nosotros ganábamos todos los talent shows de allá abajo del área azul todos los talent shows yo me gradué perdóname si 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 por eso le dije porque ellos empezaron ellos y yo por eso yo pasé champán que yo se te guíe en una chelcha te voy a explicar lo que pasa es que cuando Manuel graba con Los Sabrosos el primer disco está fiera callada yo me estaba grabando también de cuarto año y entonces pues que sucede me lo sé y yo siempre lógico era fan soy fanático de Manuel y por supuesto hasta que terminé cantando las canciones de él entonces estuve pendiente a su carrera desde que entró a Los Sabrosos brutal igual que cuando yo conozco a Juancho yo estaba ya en Los Sabrosos cuando ya ustedes estaban empezando como Cari no habían arrancado que tocaban con diferentes grupos ya estaban Los Sabrosos y yo estaba comenzando ¿qué trajo Distinto Caris versus Límite 21 y Los Sabrosos del Merengue que son grupos que básicamente incluso hasta los mismos grupos Manía que son grupos que básicamente influyeron bastante en ustedes para poder hacer Merengue yo diría dos cosas fue la primera agrupación haciendo el género Bomba que el género Bomba es el género creado por los hermanos Rosario se llama Lo Maco es la primera agrupación que los músicos de los hermanos Rosario venían a Puerto Rico calladito porque Rafa no los dejaba grabar y nos grababan o sea ese disco que tú estás viendo en pantalla es grabado por los hermanos Rosario wow los creadores de ese género y Rafa en el 2023 lo sabe o hoy Rafa ve esto y va a pedir gente si no lo sabe me jodí los choteé los choteé pero mira eran tipos brillantes porque para ese tiempo Edwin Montañez Edwin Montañez Domínguez que era el label de que en paz descanse también no 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 la estaba esperando no me estés esperando esa nota no 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 paz descanse yo me inquieta yo no lo veo en Instagram el Instagram está lleno de muertos me cago en la madre él era él era el label de Grupomanía y al Grupomanía a firmar con Sony pues él nos ve en una fiesta patronal y ve lo segundo de tu pregunta que él era la coreografía esa era ese era el fuerte del grupo a nosotros nos gustaba mucho ver a los Kenton bailando y bueno el grupo se distinguía por las coreografías y porque ese sonido de los hermanos Rosario estaba ahí en ese disco o sea eran las voces solamente de nosotros pero Edwin Montañez es muy brillante cuando tú veías los créditos no podía salir ningún apellido de Rosario se inventaba el nombre el bajo Ricardo del Barrigón Tambora Tres Leches que se yo ni que diache haciendo trucos y Totuelca en la cuidad ok ok pero tú sabes te cuento algo ¿qué? Toño Matraco en par descanse en par descanse estamos en una actividad un día y nos dice cuando sale Carice y nos dice oye chequeen qué hacen esos tipos chequeen qué hacen esos tipos en tarima están cabrones chequeen qué hacen esos tipos tienen que ver qué están haciendo porque Carice puso su pauta se metió se metió y tenían una energía salvaje de verdad y ustedes y ustedes tienen slow exacto porque los sabrosos siempre era el baile todo era un poquito más suave esta gente era es que era dentro de esa era del merengue fue como que como que algo que estaba entrando nuevo ¿sabes? otro estilo porque el merengue de ellos es el merengue bonito es el merengue bailable el de nosotros era un merengue más a lo maco ¿sabes? bandolera ella me dejó bandolera me dejó solito bandolera esa nena mi bandolera te la voy a hacer ahorita vamos a una cosa hazlo ahora puñeta vamos arriba ¡Adiós! bandolera ella me dejó bandolera me dejó solito bandolera esa nena a mí bandolera me dejó loquito bandolera pobrecito de mí bandolera ya no soy feliz bandolera y sin esa bandolera bandolera no puedo vivir bandolera 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 cuando pensé que me hace lo mismo ella se fue y me dejó todo lo que yo le di a ella no le importó la primera ella se fue la segunda no volvió que se vaya de una vez con mi amor ella jugó y con mi amor no se juega Este es el Juancho, el Molucco ¿Cómo dice este coro? Paparaparará, paparará Paparaparará, paparará Paparaparará, paparará Ella me dejó, me dejó solito Esa nena a mí, me dejó loquito Pobrecito de mí, ya no soy feliz Y sin esa bandolera no puedo vivir Bando, bando, bando pese que me hace lo mismo Oye, mi nombre es Juan Luis Pero el Molucco me dice Juan, go Oye, aquello tiempo se bailaba así Vamos a ver si usted se acuerda Se fue, ella se me fue Se fue, ella se me fue A esa bandolera ¿Cómo dice? Yo la buscaré A esa bandolera Oye, ¿cómo dice el coro? Se fue, ella se me fue Se fue, ella se me fue A esa bandolera, yo la buscaré A esa bandolera, yo la buscaré Pero que como dice el coro otra vez Yo la buscaré En la silla amarilla de Molucco TV Yo la buscaré Pero que digo yo la sentaré Yo la buscaré En la silla amarilla de Molucco TV Yo la buscaré Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo ¿Cómo dice? Oye, escúchame ahí Se queda claro que Mi nombre es Juan Luis Pero en Molucco me dicen Juan, go Y ella Ella no tiene novio Quiere vacilar nada más Eso es lo que ella quiere Ella no tiene novio Quiere vacilar nada más Eso es lo que ella quiere Ella no tiene novio Quiere vacilar nada más Eso es lo que ella quiere Ella no tiene novio Quiere vacilar nada más Eso es lo que ella quiere Este es el Juancho El Juancho salió para la calle Mi nombre es Juan Luis Pero en Molucco me dicen ¡Juancho! La historia de ese tema Háblame de ese tema hasta acá Ese tema es duro La historia de ese tema, ¿cómo es? Pues mira, el Biscrepo sale de Grupo Manía Y se pone a producir para muchos grupos A lo que salía el disco de él de Suavemente Esa composición es del Biscrepo Esa composición es del Biscrepo Y mucha gente, mira Mucha gente no lo sabe ¿Sabía un carajo? Mucha gente no lo sabía Fue la última canción del disco Del segundo disco de Carice Que se llamaba El Poder del Swing Y recuerdo que estábamos en un Senior Prom En el Hotel Normandy El que se parece como el barco Y ahí llegó Elvis Que en paz descanse Que en paz descanse Que en paz descanse también Que en paz descanse Es duro Mira, el Biscrepo llega con el tema Entonces pues El tema se graba Y yo aprovecho también Y para ese tiempo Él estaba haciendo el disco de Suavemente Y yo escribo uno Para el disco de Suavemente Se llama Princesita Que fue como un intercambio Princesita, no puedo No te puedo contener Esa es composición mía Y entonces pues Ah, bueno El problema es de papaja No, pero Cuadrocaja Cuadrocaja Ni tuntú, manía Tengo temas con todos ¿Cuál es de toni-tuntú que tienes? Eh, pégatela al cuerpo Ah, ese es mi favorito Yo no sabía que era tuyo La fiebre que me da También No me puedo controlar Me sube la presión Claro que sí El torito Suéltate el pelo Que vamos pa'l cielo ¿Eso es tuyo? Eso es mío Pues tú te recibes Tú te recibes ¡Eh! Pastura, pastura 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 Siempre tiene este cabrón El vicio del pecado El gatañón con Tito el Bambino En la alcohol Encontré Sí Guau Yo siempre eso era Me gustaba Porque era el menos que cantaba Tenía que buscar Mi mierda Cuando uno carece de tantas cosas Por eso yo hago teatro Películas Esta mierda Porque cuando uno carece de cosas Hay que hacer venta mierda Hay que hacer venta Para echar en el pote Para echar en el pote Ese tema de abandonar Era duro Y dio duro En la década de los 90 Ese tema todavía es un himno O sea, no hay duda Maribel, acá voy contigo En la época de los sabrosos del merengue Tú eras el papi del grupo O sea En estos días yo vi un meme Que hicieron ¿De tuyo? Que dice Ustedes tienen a Bad Bunny Pero nosotros teníamos A nuestro Manny Manuel Como quien dice Que lo que estaba pasando Con Bad Bunny Pasó en aquella época Obviamente sin redes Y una muchacha Pero qué pasó Dame la comparativa ¿Qué está pasando con Bad Bunny? ¿Qué pasó contigo en aquella época? Pues me imagino que El boom La pegada La pegada Ah, ok Toda la historia Que está pasando el hombre Pues yo viví ese momento Sí, tú pegaste bien duro O sea, yo recuerdo Las mujeres gritaban por ti Ok En la República Dominicana Era una locura Te tengo una pregunta Cuando las mujeres gritaban por ti En aquella época En tu mente que decía Ay Dios mío Están perdiendo el tiempo No, porque la parte de mi trabajo Me lo exigía Pero tú le El sello de Isquiero y Toño Que no dijera ni por carajo ¿Qué era qué? Que no se podía ¿Y tú estabas loco de decirlo siempre? Pues era como Yo pensaba que era Eso era bien tabú Era innecesario Que yo no tenía por qué estar Porque los heterosexuales No llevan un tema Que soy heterosexual Entonces porque yo tengo Que estar diciendo Soy maricón Eso es cierto Eso es cierto Eso tiene toda razón Y además Pero en aquel momento Era como otro Yo estaba en Disney World O sea, yo no estaba pensando Que si racismo Si ni vaina Yo era como Ok, pero tú no Yo me jodía Con los chamacas Eran las fans Se no puede tratarlas bien Ah, sí, no, claro Y era mi trabajo Sí, pero De cierta manera Yo pregunto eso Porque Ya tú sabías que era gay Desde el mismo momento Que tú estabas Ya en Los Sabrosos Y de repente Están gritando Entonces no decías absolutamente No le decías nada a nadie Porque en aquel momento No se decía nadie Te lo estaban prohibiendo Y pues Yo pregunto como Están gritando bendito Pero si estuvieran Estoy viendo él al lado ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y Arnaldo mirando A ver si lo gritaban Y el dos para acá Y Arnaldo Se te ganó la embuta ¿Pero quién carajo Va a gritar por Arnaldo? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Quién carajo va a gritar Por Arnaldo el más querido? No tiene mucho talento Yo soy fanático De Arnaldo el más querido Arnaldo tuvo la suya también Claro que sí Se duele la cabeza No papi Arnaldo El tipo del padre Era sabroso Pero también ¿Quién era de Luna? Arnaldo Fue el que pegó Lo sabroso Era la primera vez Pero que tenía sus jebas también ¿Pero no te acuerdas A la rubia? Sí ¿Te acuerdas de Paulina? De Paulín Oye Arnaldo Oye Arnaldo también Era como un gato Sí Pero tenía que tener O las paredes aquellas De Paulín Para aquellas Era con siete No, no, no Era bien grande Era darle con dos Va a techo Arnaldo era bravo Era duro Era duro Estás tranquilo Estás tranquilo Este Yo terminé de la casita ¿Ah? Yo terminé de la casita Estoy enamorado Estoy tranquilo Estás enamorado Y terminé de tu casita Eso fue lo último Que te hablamos en el podcast A mis 50 años Nunca es tarde Qué bueno Me siento contento por ti Porque te veo bien Yo lo sé Me siento contento por ti Porque te veo bien Te veo grabando Te veo enfocado Este En un momento dado Te empezaste a dar El par de vinitos de nuevo Tú lo admitiste Para el carajo Estoy bien Que es la que hay Pero te mantienes al día Obviamente Porque tú hablas claramente Pero las recaídas Son parte del proceso De la sanación De la adicción O sea Yo no voy a decir Que mañana no voy a recaer Porque me estoy mintiendo A mí mismo Las recaídas son parte de eso Lógicamente yo me levanto Y el día de hoy Voy a hacer un día limpio Y me lo voy a ganar para mí Y así mismo Y voy poquito a poco Pero ya te están Dejando tranquilo ¿No? Sí, sí No me han dado tranquilo Tranquilo pero de cero Silencio Qué bueno Yo me alegro muchísimo ¿Y qué está pasando En tu carrera ahora mismo? ¿Cómo estás trabajándola? Pues tengo un par de cosas Estoy grabando Obviamente los temas Con los muchachos Tengo un tema Con Victoria Sanabria Ahora para Navidad Bien bueno que está Tengo también Y el tema con Olga El amor Amor El corazón es tuyo Mi corazón es tuyo ¿Con Olga? No, sí Yo hice un tema con Olga Sí El tema con Olga El de Mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No, no Esa no es Esa no es Con Olga Un tema Olga ¿No? No Esa es lo único Que grababa con ella ¿Con qué Olga? No está hablando Olga Tañón Ay que Olga Olga ¡Se arregla el chiste No lo arreglé No lo arreglé No caías Con ti eso no quedó bien Con ti eso El mamavicho soy yo No caías Este cabrón Puñeta que diga Tañón Puñeta que Olga Tañón Mira tú sabes Que yo quería cerrar con eso Mira Rimi Voy a montar una mujer Ahora A Olga Olga ¿Con qué Olga? Olga Tañón Organízame las bolas No está bien chévere Yo soy el único Pendejo que caí Pero de una manera bien redonda Eso fue un chiste que hicieron Sí, sí ¿Lo viste el clip? Me cogió Me cogió Retomamos A ver a quién te gustaría viajar A ver a quién Eso es lo que hablamos aquí En Molusquillo De la punta Carlos Buenas tardes Carlos ¿Qué es la que hay? Oye mano Tengo dos Bocelli Y Andra Bocelli Es uno Y La otra Olga Olga Tañón Olga Tañón No, organízame las bolas Te clavó Te clavó por Lucillo Te clavó por Lucillo Te clavó por Lucillo Le quedó Le quedó Mira no Esto es un tipo Un tipo que llama El programa de radio Entonces Estábamos hablando Un tema Algo de artista Y el cabrón Viene y dice Mi hermano Este Yo Yo Artista porque viajaría a ver Artista porque viajaría a ver Pues yo viajaría a ver a Andrea Bocelli Y a Olga Y yo A Olga Olga Tañón No Organízame las bolas Ha hecho papi Me ha cogido En el aire En el aire Ese clip lo subimos en tiktok Y se fue viral ¿Qué pasa? Estoy entrevistando al cabrón de Nicky Jam Y me dice Malu ¿Sabes? Me estás preguntando mucho de mis amores ¿Por qué no me hablas del tema nuevo que tengo con Olga? Y yo ¿Con la dañón? No Como realizamos las bolas Caí de nuevo Caí de nuevo Cabrón Caí de nuevo Caí de nuevo Horriblemente Entonces Dije Déjame tratar de coger a Manny O hay estos cabrones Pero como ya yo sé lo que a ti yo le tomo bien Sí, sí, sí No, pero no importa Ok, ché ¿Pero qué todo? Ok Hay que ver que todavía soy un poco Viste, viste, viste No, pero no importa Yo fui el que lucí peor Así que nada Es como si Como si Dios me hubiera regalado Claro, definitivamente El tema El tema El que quiero que cantes Fiera Callada Háblame de ese tema Ay, dale con el guanajo Me encanta Fiera Callada Y quiero que la cantes Cabrón Tengo el que está montado ahí, papi Háblame del tema Fiera Callada ¿Cómo fue que llegó ese tema a tu vida? Fiera Callada es muy especial Pues lógicamente Ya yo había grabado Con Tempo Merenguero Un tema Morena, me acuerdo Pero el grupo Pues no No lo lanzó Entonces Toño Toño Matalgo estaba detrás de mí ¿Qué pan de cáncer? En pan de cáncer Y yo dije Ay, mira, me voy Y salí de De los sabrosos Y Olga Olga, precisamente Organízame las bolas No, Olga Tañón Olga Tañón Olga Tañón me dice Vete solo Que tú puedes hacerlo Yo a mí tenía miedo Y yo dije Si ella puede hacerlo Yo voy a hacer Me fui solista Pero el tema de Fiera Callada Es muy importante para mí Porque fue el primer tema Que cuando yo estaba pasando El collage de Manatí Veníamos de unos Los festivales playeros Que se hacían antes Veníamos de ahí Y estuvo Y entonces En una luz Yo cambiando el teléfono Y sale El tema En radio En radio Imagínate Y entonces había Había gente Del lado de la luz Con el radio Otro tren Y con el tema Encendido Y yo bajaba Los cristales Para decirle a la gente ¡Ese soy yo! Era emocionante Me imagino que al principio De cada carrera Escuchase en la radio Me imagino que era bien Esa era la parte Para mí más brutal De mi carrera La primera vez Que yo me escucho Que Matraco le da Porque grabé La Macolina Y entonces fue un tema Marnaldo se iba Y prácticamente Me movieron Como de líder Poco a poco Y me grababan un tema Que decía ¡Ay qué buenos son los hombres! Dicen todas las mujeres ¡Ay qué buenos son los hombres! Dicen todas las mujeres Pero siempre están deseando Que el demonio Se las lleve Y esa canción Cuando Fue en diciembre del 96 Cuando yo escuché En Salsou Ese tema Y yo empecé a gritar Por mi casa Me acuerdo a papi Mi mamá Mi tía Mi hermano Estoy sonando en la radio Esa ha sido La emoción Más grande que he tenido Y todavía Y todavía Exacto Todavía Yo subo un tema Spotify y todo Pero escucharlo en la radio Es como una mania Como un cuento Lo logré Sí, sí, sí Ahí te puedo decir Casi que en paz descanse Pero Porque ya no hay La radiodifusión Que tuvimos En determinado momento Claro Pero sí La emoción Ahí somos old school Ahora es más Yo pienso que la emoción Es más aún Es más Como no suena merengue Mi tema El tema El tema El tema Suba la que no sé Cuando lo vuelvo a caponer Y a veces te lo ponen A las 12 de la noche Cuando uno estaba del show Tocando por ahí tarde Entonces A esa hora que gana La voy a ir El sabor Sería bueno Volver a sentir eso Como no Sería bueno Volver a sentir eso Claro Vamos a hablarle eso en breve Vamos a una cosa Contame Fiera Callada Y regresamos hablando Un poquito Del merengue Vamos para allá Fiera Callada Ese eres tú Tan ingenuo Que no aparentas Y eres tú Tal vez te lo ponen Viste mi aprendiz De galán Me quisiste atapar Viste mi aprendiz De galán Me quisiste atapar Yo notaba que no te saciabas, mientras más yo te amaba Y con marcada malicia tu cuerpo, se enredaba mi cuerpo Y preparando el terreno, lo inventabas para armar tu gana Y ya ves que en tu propia maraña, tú quedaste enredada Y te creías la reina del cielo, por tus doles de vuelo Te encontrabas tan segura de mí, que hasta me hacía sufrir Y ahora ves que tu humanidad, se te ha vuelto crón Y ahora debes saber la verdad, pero quiero tu amor Y ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Para que rico! ¡Con asistencia de yo! ¡De ponce! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Para que rico! 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 Yo notaba que no te saciabas, mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo, se me arreglaba mi cuerpo Y te creías la reina del cielo, por tus dones de bueno Y te encontrabas tan segura de mí, que hasta me hagas sufrir Y ahora ves que tu perdonidad, se te ha vuelto el dolor Y ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Oh no Oh no Suba Y a tu sal Cuéntate mi amor Suba Vamos, 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 vamos Cintura, cintura, cintura Las aves ¡Viva la marceli! Que duro En vivo eso se escucha tan cabrón Diablo, que duro Otra cosa La verdad, sí Definitivamente No, la banda, siempre yo digo El talento que tú tienes de cantar y acomodarte bien rápido en esa silla está tan cabrón Esa es la magia Sin sudar Sin sudar No, la tremenda maquillita que tienes aquí La banda, señores Bello, bello En cuestión de segundos Termina, paga lo que es No, 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 no Qué duro, qué duro, qué duro Es verdad que te voy a decir Que cuando uno está grabando Y escucha el CD y tal Uno está loco por escuchar el tema en vivo Porque es que en vivo es otra cosa Se va a otro nivel La dinámica es otra Completamente Es otra Yo pregunto Obviamente el merengue De más de estar a decir Que sufrió un cantazo terrible No sé ni No recuerdo en qué año fue Sé que al principio del 2000 Todavía había un poco de difusión 2003, 2004 Fue el primer cantazo Que le dieron Que cambiaron las programaciones Y se tiraron entonces Hacia la salsa Porque todavía reggaetón Estaba empezando a generar Y eso Pero no estaba en la radio Con fuerza Todavía Y me acuerdo cuando a mí me llamaron Mira que sacaron el merengue Salsou Nunca se me va a olvidar Yo estaba en mi segundo En mi tercer corte Del primer disco Pero era tú Joseph Ya era Joseph Para mí yo siempre lo Y no era tú Sí, exacto Yo todavía sonaba De sonar en las radios ¿Sabes? Como tal Y yo diría que para mí Yo desde las Torres Gemelas Para allá fue como que Para descansar Para mí Coño Como Pamela ¿Eh? Este caro Dios mío Me va a meter un strike en YouTube Aquí Pero bravo No La pregunta la pregunta a mi mira, pues yo uso eso nada más que, bueno yo uso el límite yo uso el límite pero la pregunta viene, ok obviamente no hubo no hubo un batón no pasaron la batuta a ningún, yo pregunto si el merengue se jodió porque nuevas generaciones no quisieron cantarlo no, un cambio generacional que simplemente no le gustaba estaban escuchando otra onda y te lo voy a poner, te lo voy a resumir en los 70 la salsa gorda eso era en los 80 a nivel de la industria era el rock anglosajón con un poco de merengue y salsa erótica que era la salsa de Frankie Ruiz, de Lalo Rodríguez de Santiago y que se pegaron salvajemente en los 90 fue el merengue pero esos chamaquitos que nacieron por decirte en los 90 estaban escuchando el beat de reggaetón desde Vico más o menos y lo que era el rap americano pues cuando a ellos le toca tener 15, 16 años que están que son los que compran que consumen que salen a los parties lo que quieren escuchar es eso porque a mí me pasó con la salsa cuando yo estaba en cuarto año en escuela superior yo no quería escuchar que me llevaran a un misilio un orquesta de salsa yo quería merengue porque yo venía escuchando merengue y criándome con el merengue y eso fue un cambio generacional inclusive mira si los cambios generacionales son tan interesantes que el género está ahora en uno de los mejores momentos para mí porque lo vemos todo el mundo está trabajando todo el mundo está haciendo cosas diferentes por fin nuestra generación está entrando a las plataformas escuchar el género porque antes estaban pendientes todavía hace dos años atrás yo veía a alguien y me decía mire donde consigo el CD imagínate porque es de mi generación o sea que tú ves un aumento o ustedes ven un aumento en la cantidad de streaming en las plataformas digitales y en los shows la dinámica con el público joven es impresionante y una de las cosas que hay que dar César lo que es del César el Bad Bunny haber grabado ese tema de merengue le dio un empuje al género y los chamacos dicen como todo caramba si a Bad Bunny le gusta el merengue pues vamos a abrir el oído Bad Bunny te amo ¿sabes? esperamos el tichurín pues la realidad es que todo eso tiene que ver ¿me entiendes? todas esas cosas han sumado a este nuevo cambio yo lo de verdad que yo lo veo en mis plataformas yo tengo temas por decirte el caballito de palo va por 55 56 millones de views y para para un para un merengue eso duro paquetón este el tema del cocodrilo que corre solo que nunca se ha hecho nada con él tiene 13 va para 14 millones de views mis números mis números en streaming yo no tengo featuring con ningún con ningún muchacho verdad como ninguno de los jóvenes reggaetoneros o traperos yo no tengo featuring y yo mantengo 700 mil streaming mis números son listeners listeners de Spotify brutal eso es mucho noche fantasía de streaming el mío mi streaming de noche fantasía son 700 mil casi están casi 800 mil mensuales de streaming o sea que son unos números brutales dentro de las plataformas yo a mí me tocó ser disquero en 2011 para acá y tú he tenido que poco a poco aprender de las plataformas pero hoy estás gozando de esa decisión claro sí estoy muy feliz y no te cabe la sonrisa no pudiste ni disimular la sonrisa estoy muy feliz que tomé esa decisión en ese momento porque oye sinceramente si no lo hubiese tomado quizás no estuviese aquí para hacerte sincero porque fue un momento muy difícil porque en el 2010 todavía nadie sabía que iba a pasar con la industria de la música nadie porque estaba no pudieron trabajar con el download la industria de la música el download no capitalizó dinero no monetizó hasta el 2015 que surge ya lo que es la monetización de la música y entonces empieza a crearse el streaming y las disqueras a cobrar y todo el mundo a cobrar pero yo pasé por un proceso que por decirte yo tenía 80 millones de views en el caballito de palo con un canal que yo tenía en Bebo y me lo borró Universal cuando se vence el contrato de la licencia de distribución yo hubiese tenido ahora 130 millones de views que para un merengue es muchísimo son muchos buenos números definitivos y entonces pues gracias a Dios tomé la decisión tuve que aprender la mala en el 17 es que empiezo a ver lo que es una distribución distribuadora digital yo estuve firmado con diferentes distribuciones licenciando y en el 2017 comencé con lo que es la distribución digital y gracias a Dios no ha funcionado muy bien y si no pregunta a la Jolie que tiene Héroes el diquero Héroes Music pero yo digo que también nosotros es la responsabilidad de nosotros orientar a la audiencia de nosotros mi tía me dice mira y fui a Walmart y no vi el CD y a ti tipo que nosotros ya no nos imprimimos discos tienes que coger y yo pienso que tenemos que hacer eso coger el teléfono mire y hablarle a la audiencia que consume nuestra música porque si los chamaquitos después de este John Paso que nos dio Barbón y todo eso si están empezando nuevamente a consumir la música pero vamos a hablar claro la audiencia de nosotros tú sabes que todavía muchos de ellos no saben entrar en Spotify no saben entonces pues yo pienso que la responsabilidad ni tienen el tiempo mira también hay muchas cosas que a veces uno no mide porque las nuevas generaciones un muchacho que se levanta que va a la escuela sale de la escuela se ponen los airpods y empieza a hacer streaming constante y a veces no está ni pendiente y está haciendo streaming y que sucede nuestra generación está trabajando tiene que pagar pensión tiene algún problema en día a día no consume tanta música como los jóvenes es por momentos exactamente entonces lo que sí hay que decirle cuando usted es en tu casa aprende YouTube y deja en un playlist de merengue en un playlist de merengue exacto así o Spotify o Apple Music o busca la canción buscar las diferentes ocasiones Manuel Turizo también que grabó el merengue y le fue increíble también ayuda muchísimo desde Shakira de loca con su tigre está loca con su tigre de ahí yo empecé a ver ya que la cosa venía como que el merengue el merengue es sabroso literalmente es chulo entiendes bueno el merengue te llevó al coliseo de Puerto Rico tú en tu vida esperaste a hacer un coliseo con éxito porque allí fue gente sí, sí gracias a Dios lo llenamos y gracias a Dios fue una noche espectacular porque cuando tú se para allí que ve que está todo ese gentío y tú cantarle las canciones que por los pasados años he grabado y que hayan las recibido a los diferentes compañeros que estuvieron de verdad que fue una noche salvaje y un sueño un sueño hecho realidad muy bien que ahora nos falta pues seguir creando Noches de Fantasía estuindo sí uno de ellos bueno tú tienes varios sí gracias a Dios tengo varios escúchame escúchame también ahora mismo escúchame ha estado viral en República Dominicana escúchame ha estado viral en República Dominicana en bachata esto es increíble hubo un uno de los de los tiktoks que hicieron era colando café con Ron y con escúchame entonces para la malgue y han surgido no sé cuántos videos con escúchame en bachata pero tú cantándola sí yo cantándola porque cuando yo grabé mi segundo disco donde está que levante la mano escúchame la grabamos en bachata y se fue viral en tiktok en tiktok y ahí y ahí pues se posicionó la canción ¿cómo? ¿cómo? ayúdame quiero que me cante Noche de Fantasía porque tenemos la banda allá afuera esperando güey muchachos ahora Noche de Fantasía yo te voy a decir sincero yo pienso igual que tú mi canción favorita es Noche de Fantasía de todos mis repertorios pero yo tengo sí unos emblemáticos como Escúchame que fue primero de Noche de Fantasía Escúchame y es la India la India cool la India cool la India cool la India Adel Adel Cristina Aguilera Cristina Aguilera yo estoy a ver Mariah Carey Mariah pues me canta el bandolero a mí primero antes de que joder no oye este cabrón tiene un garillo duro un garillo duro yo quiero que me cuente antes de que cante Noche de Fantasía y no deja de cantar por favor el efecto TikTok cuando algo se te va a virar en TikTok representa ¿qué representa para tu negocio? ¿qué representó? Representa por decirte que se supone que estemos en República Dominicana haciendo un show bien grande el año que viene por darte un ejemplo con la República Dominicana representa que estamos trabajando gracias a Dios bastante muchísimo estamos activados como quien dice representa los números de streaming que empiezan a subir a pesar de que ese yo no lo facturo porque eso es Karen eso era de bienvenido pero ese algoritmo me ayuda a los otros temas tú exacto no importa porque viene el show exactamente te digo que es ultra super positivo que bueno es un palo es una bendición y volvemos los otros días mira Martínez de León que fue el que grabó la guitarra por darte de esa bachata cuando él era el director de Monchi y Alessandra en ese momento el director y el que corría Monchi y Alessandra él me grabó esa bachata y los chamacos jóvenes en Dominicana tocando bachata con la guitarra haciendo el intro que hace y me puse de saludé a Martínez y dije a Martínez que iba a pensar que 22 años después iba a estar pegado escúchame y dentro de la juventud porque porque que esté pegado entre nosotros pues chévere pero entre chamaquitos de 18 o 20 años tú sabes hay una tendencia hay una tendencia clara de los chamaquitos de hoy los jóvenes de hoy están buscando música de antes también o sea quieren saber primero que escuchaban sus padres cuando tenían la edad de ellos número uno y número dos también muchas series como Stranger Things que esa canción de la muchacha que era de los 70 creo ¿no? papi la metió número uno en los 50 globales de Spotify en aquel momento cuando salió la serie entonces los chamanguitos Cobrakai ¿tú viste Cobrakai? también Cobrakai que metió todos esos palos de los americanos brutal definitivo y eso está chévere porque ahí tú cogiste y encajaste uno por el lado entiendo lo que te estoy diciendo vamos a una cosa cantame Noche de Fantasía de Fuera dale vamos allá vamos allá que noches aquellas que no volverán ay hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento estaba tan callada su boca pintada del color más rojo que la sangre mía y despeinada descuidada maltratada en una palabra abandonada noche de fantasía las que viví con ella en busca de una estrella sin ponerla a alcanzar estamos en vivo a través de Molusco TV cogerlo ahí ahí antes de conocerla solo amaba en silencio y ella trajo a mi vida el fuego en un beso y así nos encontramos amamos soñamos con la misma fuerza que nos da la vida y fuimos novios amantes e ignorantes de que el cruel destino nos separara noche de fantasía las que viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar y esa noche de fantasía yo la viví con ella en busca de una estrella sin poderla alcanzar con la mano con la mano y es que no se oye esa mano y yo lo escucho y no se oye estamos en Molusco TV High Party y el coro vamos a ver todo el mundo en su casa donde lo esté viendo dice así noche de fantasía Las que viven con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar, noche de fantasía Las que viven con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar ¡Ay, ay! ¡Zumba y Ander! ¡Vamos a meter el mundo conmigo! Eso se baila pegado Eso se baila pegado Eso se baila pegado Pa' bajo, pa' bajo Dale pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Dale pa' bajo Pa' bajo Dale pa' bajo ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Ae! 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 ¡Vuelta! ¡Ae! 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 ¡Ae entonces ahora tienen un junte entre los tres de quien fue la idea hacer este nuevo tema este junte entre Manny Manuel, Joseph Fonseca y Juancho Juancho del Cabeza de Cabeza de Juancho Cabeza de qué cabrón perdón Juancho ¿Cabeza de qué? no te dejes no acuérdate, ustedes me están jugando a mí Juancho no te dejes tranquilo es sucio te amo, te amo papi ya fue de él Juancho fue de la tuya fue de la mía, llevo años detrás de ellos ahora es que se decidieron grabar conmigo pero porque ustedes no querían grabar juntos no, 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 eran los compromisos siempre ha sido así, siempre es verdad mira, yo te voy a dar una explicación que quizás mucha gente siempre habla este es el analístico del merengue aquí tienes la historia del merengue en Puerto Rico bueno, yo te voy a dar mi análisis dale, dale cuando nosotros comenzamos nuestras carreras los controlaban casas disqueras y las casas disqueras no te permitían que, un ejemplo, si Manuel estaba con RMM y yo estaba con Musical Production ellos no, ese negocio de hacer un tema juntos no existía no existía porque cada quien los featuring porque cada quien tenía a su artista filmado todavía y todavía a veces pasa ahora es peor ahora es peor si no está la filma del que hizo la batería porque se está monetizando entonces antes nosotros cada quien nos tenía filmado y no podíamos grabar porque eso dice uy, ¿por qué ustedes nunca grabaron? y yo escucho tanta gente diciendo que me saca de los de sitio digo, es que no es que no éramos nosotros es que estamos filmados y la disquera no te permite en determinado momento cuando comenzó el reggaetón que yo soy yo, cuando mira, mi hermano yo empecé mi carrera de solista cuando el reggaetón explotó en el 2001 yo me acuerdo que yo no sabía qué carajo era perrear y yo estoy en un pron con Víctor Manuel en Isabel en Quebradilla y me dice Víctor voy a ver qué tú haces que estos cabrones no quieren bailar me dice Víctor ¿verdad? y yo entré y yo estaba pegado con que levante la mano dame una oportunidad escúchame me eché fantasía yo tenía temas duros y los chamaquitos no bailaban pues, piché pero terminé me bajé le tocaba Víctor otra vez porque esos eran los tiempos de pela sí, sí que eran dos sets dos sets cada uno era una pela y entonces mi hermano aquel ese que para mí es inolvidable baila morena baila morena perreo para los nenes perreo para las nenas y aquella pendeja hizo pum y yo y yo miré para atrás y vi las nenas perreando y la vaina y yo pues, ¿qué carajo es esto? eso me pasó en el 2002 caballo entonces pues, ¿qué sucede? nosotros ese esa volviendo a lo que estaba hablando pues, nunca tuvimos oportunidad de hacer featuring entre nosotros como dice Manuel compromisos diferentes situaciones pero este este caballero que está aquí este se dio a la tarea y lo logró pues mira, gracias a Dios fue increíble cosas que tenían que pasar se acabó Juancho, cuéntame ¿cómo se entonces? primero ¿por qué querías unir a a Joseph con Manny junto contigo? obviamente este tema monotonía bueno es lo más bello que encontró en el género la verdad puñeta, déjenme hablar a Juancho Juancho arranca Juancho arranca a hablar y ustedes la manilla mía me está diciendo cállate ya sí ya hablar a Mancho se corta cabrón ¿qué pasó? la manilla así se estaba quedando dormida una así ahora ok, mira yo tengo un label independiente yo tengo un label independiente se llama Heroes Music y yo empecé a hacer un disco para mí porque muchos promotores me decían pero papi te estás olvidando estás haciendo merengue y yo tengo muchos clientes que siempre me contratan a través del año una fecha aquí otra acá pero yo estaba bien enfocado en lo que es los artistas del label y mi disquera entonces yo digo me presenta Wise esta canción que siempre estamos trabajando juntos para mí otros artistas y qué sé yo y yo dije no, pero esto es un merengue esto es un merengue y yo le digo y lo voy a grabar con Manny vamos a ver vamos a ver le voy a hacer acercamiento a Manny y ese mismo día me llaman al manejo de Manny pidiéndome Elisani que esta es parte de mi de mi compañía de mi label y yo digo anda para el carajo espérate ahora aquí aquí es que y yo le digo pues déjame 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 hablarlo allá entonces habló con el artista y entonces todo el mundo me decía pero ven acá porque tú no grabas con tu artista y yo siempre decía pues es que yo no la quiero llevar por ahí ¿sabes? Elis Urbana y yo quiero ¿sabes? pero yo dije coño si vas a grabar un merengue que lo grabe con un exponente duro y ahí le digo al manejo de Manny vamos a hacerlo ella va a grabar contigo pero yo necesito un tema para mi label ni tan siquiera para mí porque incluso este junte yo yo ni me veía en el junte es que el mismo chat que está aquí conmigo mi manejo me dijo pero papi tú tienes que salir tú porque yo pensaba poner un exponente duro porque ya yo estoy pensando como label ¿entiendes? y bueno ya este Manny saca el tema con él y bueno yo le digo usted toca papi no te puedo dar break y nos metimos al estudio ¿pensaste pitchar Manny? no, no yo no tengo problemas con featuring nada de eso no, no, no todo ocurrió orgánico entonces yo tampoco tengo Calderón que es featuring con el país pero no, no entonces después ya que teníamos a Manny Omar Pina Omar Rodríguez que es socio mío en el label me dice papi yo soy vecino de Joseph yo lo voy a tirar a ver si si cae y se puso ¿a qué no papi? se puso para Joseph y ya Joseph rápido le gustó el tema le envié todo fue orgánico mano si fluyó era que tenía que pasar son cosas que que uno quisiera hay cosas que uno pasa trabajo y pasa trabajo y empuja, empuja y no se dan cuando yo tuve esas voces yo dije hermano yo tengo estos dos tipos sabes que yo crecí como te dije al principio de la entrevista me imitando y escuchándolos a ellos no, no te estoy hablando que los tipos yo crecí con ellos que los tipos que los tipos son que clave que clave yo no me puedo reír mucho de lo del pelo pero nada hemos pasado por allí no, pero hermano la canción hermano está todo el mundo tirándonos ¿verdad? Joseph me dijo cosas que yo ni sabía que fue que la canción la cogieron me están contando tus músicos me la pidieron para el 20 countdown de una emisora en Halford ahora mismo tu plataforma cuando tú nos llamaste para hacer esto y dije bueno algo está pasando con el merengue obviamente se le hizo un buen video estamos defendiendo la canción y ya la montamos con la orquesta y es una buena canción es una excelente canción una buena canción para aportar para nosotros ponerle nuestro grado de arena en el género el tener el color de wise como compositor está brutal y otra cosa que se nos ha olvidado mencionar importantísima también el arreglo de Damian también le dimos la inyección de Dayan en la pechao que tú sabes que dentro del género fue el tipo que acompañó a Abad en la gira que es el arreglista el del piano del tema dominicano esa combinación de puertorriqueño dominicano y de verdad que esa mezcla siempre funciona es la realidad ahí se la comieron te la comiste por conseguir ese arreglo ese estilo que duro y el disco está quedando durísimo también tengo varios exponentes tengo a Arnaldo digo no sé si ahora va a querer que le borre la voz después de la quema que le dimos aquí yo lo defiendo no fui yo y alguien vacío de verdad tengo un disco bien interesante tengo un disco de varias colaboraciones con exponentes del género ayer grabé Blanca con Bicosí voy a estar el 4 de noviembre en el Coca-Cola con él te acuerdas de Blanca tú eres mal le hicimos un arreglo la traímos de allá un poquito más fresh y grabé con Josie grabé con Arnaldo grabé con sujeto de República Dominicana que duro y estoy pensando invitar a una artista puertorriqueña mano tú crees que Olga coño y tañón te daña la tañón es que Olga Olga ya no va a salir no lo puedo verse no lo puedo verse coño ahí es que hilo por cierto por ahí que iba pero que chévere me alegro que estés haciendo el disco me alegro de este de este junte y yo creo que sí después que estén trabajando te van guisando o sea todos nos paran de tocar o no paran de trabajar ahora vienen las navidades por ahí que esa gente se empieza a llenar muchas fiestas a salud de lo que hace falta después que tengamos salud para poder cumplir todo lo que hay porque hay mucho trabajo gracias a Dios muchachos porque no cerramos este podcast con el tema cantándolo en vivo es que vamos a sudar otra vez si no importa porque ahí se van porque ya se acabó el podcast esa es la que hay ya tú sabes juancho josep moseca bárbaro bravo pocotón pocotón ah y holga y holga si tú llamas y no te contestan si le escribes y te dejan visto hazlo por ti suéltalo que el amor que el amor nos hizo pa amarrarlo él tiene la libertad para quedarse si está bien y si no te das cuenta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía monotonía abre la puerta y suelta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta es tan difícil cuando estás enamorada abrir los ojos y saber que tienes que darle la libertad y tener que ver que se va y si no te das cuenta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta suelta esta prueba de dolor no es tan mal lo que se siente no, 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 no ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lindo! ¡Mani Manuel! ¡Yo soy Fonseca! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Y si no te das cuenta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta suelta ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡El rey de corazones! ¡Yo! ¡Déjale a mi mambo! ¡Yo! ¡Yo se Fonseca! ¡Ay, ay! ¡Vamos arriba! ¡Con la clara! ¡Y déjale saber que... ¡Mani! ¡Y esto se acabó! ¡Ya tu juego ha terminado! ¡Ya lo vas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya lo vas! ¡Mira cómo brinco! ¡Mira cómo brinco! ¡Mira cómo brinco! ¡De piquete! Y si no te das cuenta cuando todo se enfría y los besos se vuelven monotonía abre la puerta y suelta ¡Gracias!